Ay, qué brindada, qué rechuda esta fiesta de mi gancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charlos que trenzo me lo han tirado Qué bonita Esa llegó a la sala y pasará Balanzarla y mandarla una mancana Y montarla y quitarle la manguera Qué rechuda esta fiesta de mi gancho Ahí grita su temprano y su sol Y con grita se guarda el amor mío Mi vida, tuyo es mi corazón Gracias, gracias Mi amor es cuando Valedores a darse un buen gancho Y esa yegua que viene del contrero Es buena pa' diablo del patrón Las mujeres Las mujeres Han de ser y tú no vas hasta acá Que se avance de sangre con su dueño Y no saben traer el gancho de la gancho Qué rechuda esta fiesta de maquillo Ay, qué linda su temprano y su sol Y con grita se guarda el amor mío Mi vida, tuyo es mi corazón Sí, señor